Ok, para los que tienen Yes or Late versión original, este es el segundo video Vamos ahora para el cuarto compás, ok? En el cuarto compás nos encontramos con un Si bemol, ok? El Si bemol básicamente es así, ok? Con el dedo puesto atrás, ok? Tenemos esta posición Ahora vamos a practicarlo un poco, ok? Hace... Tenemos un tiempo de un silencio, verdad? El primer tiempo de un silencio de negro Sería... 3 y... Ok, vamos a hacer una vuelta 3 y... 1 Muy bien